¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo e Idade Espiritual. Los saludo con mucho gusto amigo Roberto. En esta ocasión les voy a hablar respecto a la brujería en actos sexuales. Acompáñenme a verlo. La brujería se puede practicar de distintas formas, y lo hemos visto aquí en el canal, pero en el contexto de actos sexuales puede referirse a varias creencias, prácticas o leyendas que se entrelazan con la magia, la mitología y las tradiciones culturales. Así que en este video hablaremos sobre cómo puede haber brujería relacionada con actos sexuales. Brujería y sexualidad en la historia. Diversas culturas han tenido creencias y prácticas relacionadas con la magia y la sexualidad. En algunas culturas se creía que ciertos actos sexuales podían influir en la fertilidad, en la salud o en el bienestar general de las personas. Incluso, se decía que podrían influir en las relaciones sexuales. Magia sexual. Anteriormente en un video ya lo hablamos. Es una práctica específica dentro de ciertos sistemas de creencias esotéricas donde se utiliza la energía sexual para propósitos mágicos o espirituales. Esto durante el acto sexual para rituales, curación, hechizos y más. Leyendas. Se pueden encontrar historias sobre brujas u otros practicantes de la magia que utilizan el sexo como parte de sus rituales o prácticas. Rituales. Se practican rituales que pueden incluir elementos sexuales como parte de un acto sagrado o como una forma de celebrar la conexión con la divinidad. Los rituales que involucran actos sexuales pueden variar considerablemente según la tradición espiritual o magia a que se siga. Veamos a continuación tipos de rituales que implican actos sexuales. Número 1. Hechizos de amor y pasión. Pueden involucrar prácticas sexuales conscientes, donde los participantes canalizan su energía sexual hacia la intención de fortalecer el vínculo amoroso o mejorar la pasión en la relación. Número 2. Ritual de empoderamiento. Los rituales pueden incluir prácticas de tantra o de conexión emocional y espiritual para ayudar a la persona a sanar y a desarrollar una relación más profunda consigo misma. Se cree que en diferentes tradiciones, el acto sexual es una forma de empoderamiento personal y autoconocimiento, pues ahí podemos tomar la energía de la otra persona. Tercero. Ritual de fertilidad. Estos rituales están destinados a invocar la fertilidad en la tierra, en los animales o en las personas. Pueden implicar prácticas sexuales simbólicas o rituales específicos en momentos lunares o estacionales adecuados para este propósito. Por ejemplo, si una mujer no puede quedar embarazada, existen rituales que involucran el acto sexual donde pueden cumplir su petición. Cuarto. Manifestación. En estos rituales se canaliza la energía sexual hacia un objetivo concreto, utilizando visualizaciones, afirmaciones y otros elementos mágicos para lograr el resultado deseado. Y es que algunos practicantes de este tipo de hechizos creen que la energía sexual puede ser demasiado poderosa y se debe de manejar con cuidado, porque puede manifestar sus deseos. Es fundamental destacar que cualquier práctica mágica o espiritual, incluidos los rituales sexuales, deben de realizarse con consentimiento mutuo, respeto y consideración por el bienestar físico, emocional y espiritual de todas las partes involucradas. Rituales o hechizos con magia negra. En el contexto de rituales que involucran actos sexuales, dentro de la magia negra, se puede mencionar prácticas extremas que no son éticamente recomendables. Primera. Maleficio sexual. Los practicantes de magia negra pueden usar actos sexuales como parte de un maleficio dirigido a causar daño físico, emocional o espiritual a una persona. Esto puede incluir la manipulación de la energía sexual para debilitar a alguien o para incluir enfermedades relacionadas con la sexualidad. Segunda. Ritual de dominación. Algunos rituales con magia negra pueden involucrar prácticas sexuales para establecer dominación hacia otra persona. Puede implicar rituales que buscan infligir miedo, control o sometimiento, a través del uso de energía sexual y símbolos asociados con el poder sexual. Tercera. Hechizo de coerción sexual. Son prácticas que buscan esclavizar emocional o psicológicamente a alguien a través de la manipulación sexual, para ejercer control o coerción sobre otra persona. El uso de la magia negra para manipular o dañar a otros, incluidos los rituales sexuales, puede tener consecuencias graves, tanto para la persona que realiza el ritual como para la víctima, por llamarlo de alguna manera. Controversias. Las prácticas relacionadas con la brujería y la sexualidad han sido a menudo malinterpretadas o estigmatizadas. En algunos casos, esto ha llevado a la demonización de ciertas prácticas o creencias. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación respecto a la brujería en actos sexuales. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis directos. Si les ha gustado este video, les pido de favor que dejen su me gusta, que lo compartan con sus amigos, además de suscribirse a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba videos nuevos, se les notifique y no se pierdan ninguno de ellos. También los invito a que revisen las membresías de mi canal. Tienen beneficios muy atractivos. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.